Las aglomeraciones en el metro provocan diferencias y dimes y diretes entre usuarios que por fortuna no han pasado más allá de palabras, cuando menos en las ocasiones en que me ha tocado ser testigo en estos días. Apenas el martes venía de centro médico en la noche, cuando un hombre comenzó a discutir con otro en el vagón. Al parecer, uno empujó al otro al pasar. Los dos personajes estaban muy cerca de mí. Temía que alguno soltara el primer golpe y llegó en medio. El más joven era quien se veía decidido a trompearse en público. Sin embargo, la situación no pasó a mayores. Al día siguiente iba hacia la estación Eduardo Molina en la mañana. Venía de Pantitlán. El vagón iba muy cargado de gente. De pronto escuché una voz de mujer que decía, oiga, ¿por qué no se hace para allá? Me está molestando. De inmediato oí una voz masculina que le contestó, si es usted tan delicada, bájese y tome un taxi. No podía verlos porque yo estaba más alejado, pero se escuchaban perfectamente, pese al ruido del metro. Un día, hace dos semanas, me subí en la estación Jamaica, regresando de consulta homeopática. Un joven flaquito y con lentes, acompañado de una muchacha, me dio un leve empujón al entrar. Le dije, con cuidado, amigo, pero me contestó de manera violenta, como queriendo pelear. ¿Qué traes? ¿Quieres que te surta? Señorita, calme a su hermanito, le comenté a su acompañante con cierta burla. ¡Es mi novia, viejo! Me respondió el chavo, muy molesto. Me reí, alcé las manos en son de paz y me alejé a otro lado del tren. Más vale.